Muy buenas amigos y bienvenidos a la última parte ya de Shinobi de Playstation 2. Décima parte, hoy vamos al último nivel del juego, nivel 8B, en el que veremos un nivel sólidamente hecho y no sólo un jefe como veníamos viendo en los mundos anteriores a este. Así que la tónica vuelve a repetirse como si fueran los cuatro primeros mundos en los que recordabais que sí que teníamos niveles en la letra B. Pero bueno, aquí nos encontramos ya dos tipos de enemigos nuevos, son estos pescados sin ojos y luego los ninjas de color morado, que son más difíciles que el resto de los del juego. Bueno, me he cambiado de cámara pero tiene menos capacidad de memoria, por lo tanto en algún momento tendré que causar el juego parar de grabar y volcar la memoria en el ordenador. Y después ya seguir grabando desde ese mismo punto sin tocar nada y tal. La verdad es que esta cámara graba bastante mejor, graba también que es que ocupa un huevo la grabación. Por ese motivo tengo que, como os digo, volcar la memoria. Bien, este nivel es muy pesado, no por el nivel que es divertido, sino por el mal final, Iruko, que ya sabemos que viene dando guerra y no es nada fácil. Yo no os puedo decir que este jefazo lo pueda matar de una manera espectacular, todo lo contrario. Yo creo que no me va a dejar matarlo bien porque es que se mueve mucho y hacerle tates es muy, muy, muy difícil. Tienes que pillarlo en un momento justo y en todos los intentos que he probado nunca lo he matado de un golpe, jamás. Como mucho creo que lo he matado de tres golpes. Y de dos, pues tampoco lo he logrado. Sé que se puede matar de dos, pero de uno dudo yo que se pueda, no lo sé, quizás sí. Pero bueno, además los tates en este nivel son de dificultad alta, son tates bastante complejos. Porque los enemigos se cubren demasiado y, no sé, son demasiado duros. Para mí son unos enemigos muy duros de pelar. Y bueno, lo que recomiendo es empezar por los de abajo y si tenéis dagas no dudéis en usarlas para hacer más daño o para paralizarlos y de esa manera que no se cubran. Básicamente no racaneéis con las dagas porque van a ser muy útiles. Bueno, como digo, el castillo son cuatro grandes zonas, ¿no? La primera son estas habitaciones, una consecución de habitaciones bastante largas y de las que no puedes salir hasta que no mates a todos los enemigos. Os recomiendo empezar por los de morado porque resisten mucho y luego acabar con los pescaditos estos voladores. Que son muy fáciles de vencer, como estamos viendo. Las puertas naranjas, ya sabemos, no se abren hasta que no matemos a todos. Así que vamos a seguir por aquí, vamos a ir por orden, revisando cada habitación, buscando pues lo que haya en ellas, ¿no? Buscando los tates, no es otra cosa. Buscando enemigos para desintegrarnos. Vale, perfecto. Al principio del nivel, los tates son fáciles. Luego ya hay un momento en el que se vuelven tediosos y bastante jodidos de hacer. En la cuarta parte del nivel, pues ya me da pereza hasta realizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiado complicado y hay que reunir unas condiciones demasiado estúpidas para mí, unas condiciones absurdas para poder realizar un tate y ahora más adelante vais a ver de lo que estoy hablando. Así que será la única vez del juego que me veáis pasando básicamente de los tates. Pero no porque quiera, sino porque no puedo. Es otra cosa. Porque se me complica mucho hacerlos y bueno. Bueno, ya nos falta poco para salir de estas malditas habitaciones. Aquí hay un tío vigas. Los tío vigas hay dos maneras de matarlos. Una es esa. Si no se cubren, lo tenemos ganado. Pero si se cubren hay que esperar a que ataquen. Esperad a que levante la viga al cielo. Después ataca con ella. Bueno, antes de que ataque con ella le damos. De eso se trataría. Bueno. Las moradas, pues las puertas moradas se liberan matando todos los pilares. Ya llegamos a la parte 2 del nivel, que es la parte de los precipicios muy al estilo del nivel 6A. Tened cuidado con ese meteorito que quita bastante bien. Bueno, esta parte tiene dos peculiaridades. Una son los precipicios y otra las cataratas rojas esas. Que si tocamos nos quita vida y nos echa hacia atrás. Por lo tanto nos puede matar seguro. O sea, es un 90% de posibilidades de que nos destroce. De que nos maten y nos hagan volver a empezar el nivel. Uy, que peligro he visto ahí. Bueno, las paredes son malas. Aquí, amigos, las paredes son muy malas. No os acertéis a ellas. Vosotros pasad de ellas y continuad por donde está el camino marcado. Las paredes, si veis que os caéis, intentad apoyaros en ellas. Pero no va a ser necesario, eh. Bueno, aquí yo lo que hago es dejar que se acerquen esos dos bichos, ¿vale? Y una vez están aproximadamente a la misma altura, se matan. Ya está. Y esas cosas, si podéis matarlas a dagazos, pues mejor que mejor. Si dais doble salto y usáis la daga, se gastan varias. O sea, que mejor dad un salto. Bueno, ahí hay un secreto, el único del nivel. Y recordad que por debajo de esa franja amarilla ya no hay apoyo posible. Entonces, no os confiéis con lo del talisma. Cogedlo con mucho cuidado, ¿vale? Bueno, a los 15 minutos voy a tener que parar la grabación, ya os dije, por problemas de tiempo con el espacio de la cámara. ¿Vale? Bien, ahí me han cortado el tate antes, pero en fin. Necesito vida. Conviene dar espadazos cortos, ya que los largos tardan bastante en ejecutarse y se nos puede cortar el tate fácilmente. Bueno, tercera parte del nivel es el lugar donde todo está patas arriba. Vais a ver lo curiosísimo que es esta zona. Bueno, aquí, no sé si habrá vida o algo, vamos a ver. Nada, esto está de adorno. Bueno, aquí hay unas paredes rarísimas, porque las paredes son el suelo, si os fijáis. El suelo está en la pared. Habéis visto que cosa más rara, pero la verdad es que está genial hecho y hay que matar a esos bichos de ahí que están en el techo. Con cuidado de las llamitas de fuego. Vale, perfecto. Seguimos. Ya habéis visto lo curiosísimo que es este nivel. Vamos a tirar a ese amigo. Bueno, ya se ha caído él solo. Tirad dagas siempre que podáis para hacer estragos, porque si no os van a petar. Y las patadas, recordad que son muy importantes para poder continuar, para poder barrerles la defensa y eso, poder hacer el tate. Bueno, aquí hay un tío vigas ya. Tened cuidadito con el tío vigas. Y que no se os tiene en plancha encima, porque ya habéis visto que el cabronazo no perdona. Bueno, ya se nos ha cortado el tate. Cuidado con eso, porque ya habéis visto la cantidad de gente de vida que nos acaba de arrancar. Uf, sin tate ya habéis visto lo complicadísimos que son. Por eso les temía. Y encima no nos ha devuelto toda la vida. Eso es malo. Ir con esta vida por esta parte, uf, es posible que me maten. No lo sé. Ojalá que no. Hay que tener cuidado con la vida, vigilarla. Ya no vuelvo a vernos. Corta el tate porque se mueven demasiado. Considero que está un poco mal hecho eso, porque son tates demasiado imposibles de realizar y requieren de una concentración, pues, hiperbestial. Pero bueno, por lo menos, nos han dejado hacer un tate de 4 ahora mismo. Así que, dentro de lo que cabe, la vida, uf, vamos fatal de vida. Vamos, pero fatal de vida. ¿Veis? Uf, que son los tates imposibles de realizar aquí. Pero bueno, nos ponen otros 4 enemigos. Vale, perfecto. Bueno, ahora llega la cuarta parte del nivel, que es la zona al aire libre, llena de precipicios y un montón de pisos. Y aquí realizar tates va a ser tarea de superhombres, porque, ¿veis? Se caen los enemigos y se nos cortan los tates. Por eso voy a pasar de hacerlos, porque no conviene. Además nos podemos caer. Y bueno, matad a los que podáis y los que no, pues dejad que se caigan o lo que sea. Porque es que, ¿veis? Que aquí matar a un enemigo es sumamente difícil sin que se caigan. ¿Veis? Ya se ha caído uno. Ya se ha quedado el otro. A parte que hay uno que ha sobrevivido. Aunque veis, si os caéis, los enemigos desaparecen. Por eso os recomiendo que paséis de ellos en la medida de lo posible. Eso nos va a restar puntos, pero bueno. Vuelven a aparecer, creo, si os caéis. Pero bueno, deshacedos de ellos lo más rápido que podáis. Si podéis tirarlos, cuentan como muertos, pero los tates ya sabéis que... Los tates ya sabéis que, bueno... Entre tres ya sabéis que no hay ningún tate. Y... Otro que ha... Otro que ha sacado de forma rara. Así que vamos a intentar que salga otra vez. Más que nada por no perder la oportunidad de matarlos. Tiradlos por este lado, por los laterales. Y así sí que mueren, ¿veis? Lo que pasa es que, claro... No cuenta casi los puntos. Pero bueno, por lo menos el porcentaje de muertos sí que se suma. Dejad que se acerquen... Aquí se puede hacer un tate, lo que pasa es que... ¿Veis? Nos están disparando todo el rato los... Los bichos estos asquerosos. Y ya se ha caído uno por la borda. Volved si los enemigos... Si os habéis dejado enemigos, volved a subir. ¿Veis? Aquí hace un tate es que... Es muy difícil. Parece que otro ha sobrevivido. Vamos a volver a la plataforma. Bueno, ya no... Mira, ahí creo que ha aparecido. ¿Veis? Ahí está. Tiradlo. Y esperad a que cuente. Ahí está. Ya lo hemos matado. Siguiente plataforma. Esperad a que se acerquen. A estos sí los puedo matar. Por orden. Vale, ahí. Uy, casi me caigo ahí. Si os caéis, intentad... Intentad arrimaros mucho a las plataformas, ¿vale? Porque, bueno... ¡Ugh! ¿Veis lo que quitan los cabrones? ¡Uf! ¡Bah! ¡Ah! Hijos de la gran... Dios. ¿Veis? Estamos fatal de vida. Aquí vuelven a aparecer de nuevo. En fin. Yo no me la juego. ¡Ah! Otra vez me he vuelto a caer. ¿Veis lo tedioso que es? Lo que os decía. ¿Veis? Se vuelven a caer y se vuelven a caer. Y así hasta el fin de los días. ¿Veis? Ahí han... Ahí han desaparecido. No tiradlos por la borda. Y no os caigáis vosotros detrás, ¿eh? Eso es importante. Ahí está. Bien. Aquí hay un tío Vigas. Vamos a intentar hacerlo un tate. Aunque lo veo jodido, pero... Vale, bien. Por lo menos nos va a devolver la vida. Muy bien. Llegamos a Iruko. Y vamos a ver el vídeo que es muy bueno. Y voy a tener que parar, amigos, para... Volcar la memoria, ¿vale? Porque esto no me deja más. En fin. Ya hemos llegado por fin a Iruko. ¿Has venido? Estoy en deuda contigo. Mira. Observa el infierno que has dejado a tu paso. Liberaré a los engendros y los somoros. En la ciudad podrida de Tokio. Tú los combatiste. Consumiste sus almas hasta ser el único con vida. Todo para mancharte las manos con la sangre de tu propia gente. ¿Has hecho que reúna las almas de todos a propósito? Naturalmente. Este mundo está lleno de inmundicia. La ciencia ha avanzado en el último siglo, pero... Y el corazón del hombre. Se pone muy filosófico. Han aumentado las diferencias entre los que tienen poder y los que no. La guerra y la codicia cubren la tierra. Las innumerables almas que ha reunido se han fundido en una dentro de Agudini. Y su intenso odio hacia mí dará a luz un alma perfecta y pura. Y con ella me convertiré en el auténtico amo del mundo. Eso es todo lo que tenías que decir. Si quieres la vida a la que renuncié cuando maté a mi hermano. Es tuya. Sin embargo, te destruiré junto a esta espada maldita. Ya sabéis qué quiere decir eso, ¿no? Que Hotsuma no va a acabar bien parado de todas maneras. Pero bueno, vamos a pausar y continuamos en cuanto volte la memoria. Bien amigos, ya acabo de volcar los datos, así que continuamos. Este enemigo de momento no ha empezado el combate, nada más que está, digamos, chuleándose. De momento hay que pegarle hasta que decida empezar el combate. Escribando los ataques múltiples que va lanzando. Tiene, como veis, ataques de varios enemigos del juego. Y alguno propio también tiene, que ya veréis que es un poco jodido. Este ataque es el más difícil de esquivar para mí. Bueno, aparte del suyo propio, que es el interior más difícil. El de fuego y el de tierra son muy fáciles de esquivar. Y nada más que hay que seguir así hasta que empiece. Ahí ya, acaba de empezar. Bueno, de momento... Solamente nos fija y empieza a atacarnos. Atentos a los ruidos que hace, porque cuando hace jia... Viene a por nosotros, ¿eh? Hace como jia... Así un gritito muy raro. Atentos al sonido. De momento, solo hace esto. Tened cuidado. Ahí están los esbirros. Si os acercáis, os paralizan automáticamente. Así que hay que matarlos con precaución. Hay que esperar a que aparezcan ocho. De momento van cuatro. Ya sabemos. Y son bastante difíciles. En el momento, no está haciendo ese ataque bueno, pero ya vendrá. Es aleatorio el ataque que va a hacer. No se puede adivinar. Me ha pillado ahí con los ataques. ¿Veis? Si os acercáis, os paraliza. Vale. ¿Veis? No se le puede atacar cuando está así. Así que hemos perdido el Tate definitivamente. Vamos a recuperar la vida que nos ha quitado los ataques. Y ya está. Ya estamos al máximo. Esto es así. Se puede perder muy fácil el Tate debido a que se vuelve inmortal durante unos segundos y es imposible darle en ese momento. ¿Veis? Ahí ha hecho... ¡Ah! Pues ahora hay que correr. Hay que hacer muchos ataques. Saltar también es bueno, pero si nos pilla después de un salto, nos destroza. Y luego acaba con una especie de pisotón que destroza. Cuando se queda así, está bastante, digamos, débil. Pero si no tenemos los enemigos, pues atacarles tontería. Vale, no sé qué ha pasado ahí, pero ya me ha jodido vivo. Ya se ha cargado a un bicho y ya me ha jodido. Bueno, hay que tener cuidado con eso. De nuevo nos ha jodido el Tate otra vez. En fin. Y ahora los enemigos van a aparecer de manera lenta. Aparecen primero lento, luego rápido, luego lento, luego rápido. Y ahora toca que aparezcan de forma lenta. Bueno, ya se pone a hacer el imbecil. ¡Joder! Me cago en tu puta madre, tío. Viejo, cabrón. Porque sigue siendo un viejo. Aunque tengas cara de Barbie, sigue siendo un puto viejo. ¡Muere, hombre, ya! ¡Agh! Y ahora aparecen a la velocidad del pedo. Aparecen a una velocidad que da pena ya. ¡Ay, venga, hombre! No he puesto tres años. Tenéis cuidado con los ataques. Y esperad a que aparezca. Vale. Yo ya me he cansado, así que voy a empezar a pegarlo. Me da igual que no esté en todo. Ahí han aparecido todos. Bien, un golpe, vale. Por lo menos. ¡Ah, pesado! Coged la vida, muy importante, que os puede destrozar. ¿Veis? Ahí se queda un momento paralizado y es cuando quedarlo. Son dos golpes, creo. No se puede matar el culo de un golpe, me parece. No estoy seguro, ¿verdad? ¿Veis? Ya se ha puesto a hacer su ataque ridículo. Hacer das, salto, das, das, salto, das, hasta que termine de hacerlo. Vale, ya está. ¡No, coño! ¡Joder! ¡Dios! Que ya me tiene harto, coño. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Puede a un camarazo, vi! ¡Uf! Lo que ha costado en serio, ¿eh? Estaba sufriendo ya. Se ha prolongado bastante el combate, pero bueno. ¡Qué estados! Nosotros somos entre los últimos de nuestra especie en este mundo. Iruko ha muerto, pero Hotsuma no se perdona a sí mismo y la espada va a seguir reclamando sangre de Jin. Por lo tanto, se deja matar, en teoría, por lo tanto, se deja derrumbar entre las ruinas del castillo. Y el juego no nos dice si sobrevive o no, en teoría está muerto. Ha hecho un sacrificio. Ha hecho un sacrificio y, bueno, ha matado a todos los de su clan, solo quedaba él, entonces ya no tenía sentido. Ahora vamos a ver la puntuación. ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba. La primera S que he conseguido en el 5B, la primera vez. Uf, bueno, 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 está muy bien. En el 5B no, perdón, en el 8B. Y bueno, amigos, agradeced a las 7 personas que habéis seguido este full desde el principio. Bouska, Villecor 17, Gavidantex, Sura631, Mascaman, Slobulus y me parece que ya he dicho todos o me falta alguien. Falta alguien, yo creo. Jin Kisharagi también, creo. Y ya está, amigos. Muchísimas gracias por haber seguido este full. No sabéis, la de intentos que he tirado ya en este nivel, la de cabreos injustificados, bueno, injustificados no. Todo lo contrario. Que me ha llevado el puto de Iruko, pero bueno, le he metido un... Al final un buen tate. El nivel me ha recompensado muy bien por hacer esos tates al final. Pero bueno, ahí estamos... Definitivamente. Y nada, amigos. El juego acaba ahora mismo... Nos da unos extras. Si queréis que siga el juego, puedo hacer un vídeo más del nivel extra que nos van a dar. Y... Como os digo, si queréis puedo... Jugarlo. Así que nada, amigos. Un gran saludo. Y hasta el próximo gameplay. Decídmelo ahí en los comentarios si queréis que juegue a nuevo nivel, ¿vale? Un saludo. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.